No, 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 no me mientes más Me enamoré solo de una mirada, mi corazón Insiste que tú eres elegido, en el futuro te veo mi marido Me desperté, el sueño se acabó, a mi lado es un gran mensiloso Déjate hablar que ya no te creo, pas, 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 pas Déjate hablar que ya no te creo, y no es tu dinero No, 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 no me mientes más, sé que tu amante no me deja en paz Si te no la cortas lo hago yo, quizás yo te perdono No, 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 no me mientes más, sé que tu amante no te deja en paz Si te no la cortas lo hago yo, quizás yo te perdono Sabes que yo, no sé como ella, es más fea, es más fea Para de hablar que yo ya no te escucho, eres trucho, eres trucho Creí que me amabas tanto, no es así, pero voy a luchar, yo no le dejo a ti Pero si lo haces, te enebo otra vez, yo te voy a hacer que te arrependes Déjate hablar que ya no te creo, pas, 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 pas Déjate hablar que ya no te creo, y no es tu dinero No, 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 no me mientes más, sé que tu amante no me deja en paz Si te no la cortas lo hago yo, quizás yo te perdono No, 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 no me mientes más, sé que tu amante no te deja en paz Si te no la cortas lo hago yo, quizás yo te perdono No, 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 no me mientes más, sé que tu amante no me deja en paz Si te no la cortas lo hago yo, quizás yo te perdono No, 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 no me mientes más, sé que tu amante no me deja en paz Si te no la cortas lo hago yo, quizás yo te perdono 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 Gracias por ver el video.